Nos vamos a Palacio de la Moneda, la Presidenta Bachelet ya llega al lugar. Iván Carvajal está reporteando la llegada, el retorno de la Presidenta. ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Presidenta! Ahí está, Presidenta. Ahí está entonces el saludo de la Guardia de Palacio, Sebastián. ¿Cómo está, Presidenta? ¿Cómo observa esta semana, Presidenta? A trabajar como corresponde, dijo la Presidenta de la República, desde la escalinata, luego de haber saludado a la Guardia de Palacio y haber recibido los honores respectivos. Lo decíamos, con esto se inicia entonces el año para la Presidenta, el año laboral para la mandataria. La próxima semana ya van a estar todos los ministros también de vuelta en sus funciones y por lo tanto se va a tomar ya 100% el trabajo del gobierno. Un minuto antes llegó Javiera Blanco, quien esta semana va a oficiar las de portavoz de gobierno. Seguramente ahí van a tener entonces una conversación con la mandataria de coordinación, pero en lo concreto llegó ya la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y retoma sus funciones en el Palacio de la Moneda. Sí, ahí se veía la llegada de la Presidenta entonces, después de tres semanas de vacaciones ahí en el lago Caburga, como es habitual, para poder retomar ya sus funciones con muchísimas cosas por delante. Ya lo comentábamos en un despacho previo, Iván, mientras estamos viendo imágenes precisamente de lo que ocurrió hace segundos, nada más la llegada de la mandataria ahí al Palacio de Gobierno y el saludo correspondiente de la Guardia de Palacio. Te decía, Iván, que viene con una agenda bastante cargada y habíamos dejado un punto que me gustaría retomar antes de ir a la pausa en el último despacho, que tiene que ver con la agenda legislativa y aquellos temas que quedaron pendientes de aprobación en el Congreso o de tramitación más bien, y que deberían ser retomados en los próximos días, ¿no? Sí, hay varios de ellos que no alcanzaron a ser despachados por el Congreso, que era el objetivo principal del Gobierno, pero finalmente después dijeron que no había drama, así que estos proyectos quedaban para marzo. Entre ellos, la reforma laboral, importante para el mundo de los trabajadores, ese es uno de los proyectos. El otro es el proyecto anticolusión, recordemos los últimos casos que han salido a la luz pública y por lo tanto también se le ha dado prioridad a ese tema. La agenda corta antidelincuencia, de hecho el Ministro del Interior durante la semana pasada tuvo también reuniones con distintos parlamentarios en ese sentido, conversando sobre esta materia, y el otro de los temas que queda es el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. Otro de los temas prioritarios que el Gobierno va a retomar en marzo y va a intentar sacar adelante con los votos en el Congreso. Así es, pues viene cargada la agenda de trabajo entonces para el Gobierno en las próximas semanas. Vamos a estar atentos por supuesto también a lo que ocurra en el día de hoy con la pauta presidencial en el retorno ya de la mandataria a sus labores. Estaremos con todos los detalles, por supuesto, de la jornada a través de CNN Chile. Iván, gracias por ese despacho. Hasta pronto.